Noticias La Secretaria General de la Unión de Comerciantes y Locatarios del Mercado Democracia, Manuela Soledad Vázquez Silva, informó que los puestos de temporada instalados este miércoles y que generaron inconformidad en los locatarios, se levantaron. Explicó que luego de los acuerdos alcanzados entre comerciantes, líderes de las organizaciones y autoridades municipales, los vendedores instalados únicamente por la fecha de muertos se retiraron y esperan para saber si serán reinstalados. La autoridad tomó su papel y se levantaron los tres puestos que estaban en problema, dos de la señora Graciela que es el problema y uno de mis compañeritos que cada año han salido. Indicó que este jueves reanudarán una mesa de diálogo en la Dirección Municipal de Mercados, en donde estarán presentes las cabezas de las tres agrupaciones que forman parte de la plaza, también conocida como La Merced, y el director administrativo del mismo, José Luis Ruiz Moreno. Uno de los puntos que solicitarán se atienda, detalló, será el de no otorgar más permisos sin el consenso de todos los locatarios.